El dolor y la desesperación abruman a Jenny González, esta madre guatemalteca, quien ingresó ilegalmente a Estados Unidos con sus tres hijos hace más de un mes, describió en diálogo con la Voz de América vía telefónica desde el Centro de Detención Migratorio de Illinois, Arizona, lo que sucedió al encontrarse con la patrulla fronteriza. Según González, tras ser detenida en Yuma, Arizona y ser separada de sus hijos, un niño de 10, una niña de 8 y un niño de 5, pasaron 19 días antes de que ella pudiera establecer comunicación con los menores, quienes fueron llevados al Centro de Cuidado Cayuga en East Harlem, Nueva York. La cara de mis niños, la verdad, de que se estén en este país, decía yo, uno puede salir adelante con sus hijos, desde el otro, le quería perdón a Dios, porque ellos, decía yo, no sabía nada de esto, 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 no sabía nada de esto. Jenny González espera salir de su reclusión bajo fianza antes del fin de semana, lo que le dará inicio a una nueva travesía de 2,400 millas por tierra para llegar de Arizona hasta East Harlem en Nueva York, donde están sus hijos, a quienes visitó este miércoles su abogado, José Urechaña. Le dije eso a los niños también, que la están esperando, que la mamá viene en camino, y los dos varones estaban bien, pero la hembra se puso a llorar un poquito, y yo sé que es ella que más desespera de estar con la mamá. Como el de Jenny González, son más de 2,000 los casos en los que el gobierno estadounidense está trabajando para reunificar a las familias que habían sido separadas en la frontera tras su ingreso ilegal al país. Al respecto, el secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Alex Azar, se refirió así al Comité de Finanzas del Senado. No hay razón para que cualquier padre no sepa dónde está su hijo. Yo presionando solo una tecla en segundos, puedo localizarle a un padre a cualquier niño que esté bajo nuestro cuidado. El Departamento de Salud y Servicios Humanos ha habilitado una línea de información, así como un correo electrónico, donde los familiares pueden buscar a los niños que hacen parte de 2,047 menores, que hasta el martes permanecían bajo custodia de esta agencia federal. Celia Mendoza, Voz de América, Eloy, Arizona.